Saludos mi gente, saludo, grato placer saludarle una vez más Bueno mi gente, en esta ocasión vamos a enseñarle a tocar esta super bachata de Zacarías Ferreira Se titula Cuanto Me Duele Escuchar o Cuanto Me Duele, como le quieran llamar Bueno mi gente, esta es una bachata sugerida por mi hermano Darling, Darling Rodríguez Así que vamos a enseñar a tocar esta super bachata Así que lo primero que tienen que saber es que esta bachata está tocada en La Mayor El tono, la segunda guitarra La Mayor La Mayor Pero aquí entonces R quinto es de lo que vamos a hablar Está aquí transportado Aquí es que entiendo que fue grabada esa bachata Transportado en el segundo traste Posición de Sol Mayor Posición de Sol Mayor Aquí como vieron Al inicio lo que hace esta bachata Cogen esta inversión De esta posición de Sol De esta posición de Sol Así Y empiezan Esa es la primera parte para empezar a cantar No tiene gran dificultad No tiene gran dificultad esto No tiene un grado de dificultad avanzado Ya después que se aprende en la primera parte Como quien dice ya literalmente tienen casi, casi No es que la tienen aprendida de una vez Pero después que se aprende en la primera parte Ya tienen más del 60% del tema aprendido Porque lo que hace es esto Y empiezan las cantadas Aquí la posición de Si Lo pueden agarrar así O lo pueden agarrar así Cuanto me duele escuchar Y empiezan las cantadas Después que ya termina esa primera parte Vuelve a hacer Vuelve a hacer Aquí hace Aquí hace Vuelve entonces a cantar Otra vez lo mismo No me sé bien la letra Cualquier cosa de algún tono Que pase O se me olvide pasar En el acompañamiento Porque no me sé la letra 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 O creo que y eso es lo que hace la primera parte se me olvidó porque como le dije que no me sé la parte de la cantada pero aquí lo que lo que trate fue de aprender esto aquí lo hacen pisando la primera cuerda y la segunda entonces vienen aquí y vuelven como ya le dije la otra parte para que el vídeo no se me haga tan largo entonces vuelve y hace y 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 hace un cambio y 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 ya eso es todo lo que hace esa canción es sumamente fácil yo solía tocarla mucho con un amigo que tocábamos juntos tremendo cantante Félix Canario él siempre hacía esa bachata y y tenía mucho tiempo que no la practicaba es tremenda bachata eh lo único que como no me sé la letra no tengo bien el orden de 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 no tengo bien ese orden pero aquí lo que me enfoco es en que R quinto es y 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 mi gente lo que no estén suscrito al canal y deseen suscribirse suscríbanse al canal si lo desean denle like para que youtube entienda que esto que estamos haciendo es sumamente interesante compartan los videos comenten sea bien o mal o mal lo que sea comenten pero comenten e traten de apoyar el canal compartiendo los videos si no pueden hacerlo eh monetariamente lo pueden hacer viendo aunque sea un pedacito de los videos que les salgan para que este este canal pueda por lo menos permanecer siempre vigente así que ya ustedes saben mi gente de y Así que hasta un próximo tutorial See you soon